Seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. El Laboratorio Público de Salud Departamental reportó en las últimas horas 8 casos positivos para COVID-19 en el Cesar, 4 en Codazzi, 2 en San Diego, 1 en Bosconia y 1 en Valledupar, para un total de 70 personas contagiadas en el departamento. 35 de estos pacientes ya se han recuperado, 9 han fallecido, 4 están hospitalizados, 1 de ellos permanece en UCI y 21 están aislados en su casa. Profesionales de la salud de la clínica Erasmo hicieron un plantón en las instalaciones del centro asistencial para exigir el pago de la deuda por parte de las EPS que en el Cesar asciende a un billón de pesos. Todos los trabajadores de salud estamos ahorita en un estado de indefección, no tenemos dinero para cubrir nuestros deberes, tanto de la empresa como personales. Entonces es una exigencia que el gobierno haga cumplir su autoridad con las EPS y con todas las diversas aseguradoras que hay en el país. Nosotros creemos que está cerca del billón de pesos la deuda de varios años con todos los trabajadores del sector salud. La EPS DUSACAWI explicó por qué no se unió a la solicitud de las demás clínicas de Valledupar e indicaron que seguirán atendiendo pacientes con patologías respiratorias incluidas el COVID-19. Es una atención diferencial, la población que nosotros atendemos se encuentra en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es nuestro deber, nuestra obligación, pues atender a esta población ya que se trata de población muy vulnerable. Por toda esa problemática en salud es que nace USACAWI, EPS y las EPS indígenas que existen hoy en el departamento. Gustavo Andrés Simanca, quien es señalado de asesinar a una menor de 12 años en un corregimiento de Chiriguaná, aceptó su responsabilidad en el crimen ante un juez de control de garantías y señaló que manoseó a la menor en sus partes sin. El togado lo envió a prisión por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Autoridades investigan los móviles del doble homicidio en Chimichagua. Hechos ocurridos la tarde de este lunes. Cabe anotar que durante la época de confinamiento se han registrado seis asesinatos en esta municipalidad. La empresa de servicios públicos en Dupar, con el apoyo de un carro tanque, llevó agua a la urbanización Los Guayacanes en Valledupar y al corregimiento de Aguas Blancas, los cuales sufrían de deficiencia del preciado líquido. En el corregimiento de Aguas Blancas, entregando cerca de 24 mil litros de agua a esa comunidad que viene padeciendo con una escasez en el servicio de agua potable. Con esto llegamos al final de este clip informativo. Pero no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales para que estén enterados de lo que ocurre en el departamento del Cesar. ¡Feliz día para todos! Música Música ¡Gracias!